Vine a invitarte personalmente a una reunión. Espero que puedas ir. ¿Cuál es el motivo? Mi cumpleaños. Prepárense para lo inesperado. Señor Montalbán. Señor Montalbán. Para lo increíble. Luigi, te levantaste temprano. No, Francesca, no. No soy Luigi. ¿Mariano? Por Dios. ¿Está vivo? No te pierdas al Foto y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.